Después de 30 años de trayectoria, CompuClub sigue trabajando para innovar cada día más y prestar mejores servicios. Un gran paso en ese proceso de evolución es la creación de su nueva página web. Fue hecha con todo el amor, sobre todo con las ganas de mostrar que CompuClub siempre tiene muchas cosas más que dar. Y eso es solamente un abre bocas, vamos a dar mucho más. El director de la entidad, Carlos Arias, fue el encargado de presentar en público la nueva herramienta que ya está en funcionamiento. La primera página que salió fue una página muy sencilla de información, pero hoy estamos llevando ya una página con servicios. Servicios que nos van a permitir llegar al mercado, servicios que van a facilitar la misión social de CompuClub, que es educar en computadores para usuarios nuevos y para usuarios en general de cómputo. La nueva vicerrectora de Desarrollo Institucional del Politécnico Gran Colombiano, María Patricia Asmar, destacó el proceso de renovación que ha tenido CompuClub y aseguró que vienen nuevos retos. Continuar innovando en productos, en servicios que nos permitan llegar a más empresas, a más personas, e incluso contribuir con entidades públicas, entidades del Estado, en procesos de difusión, divulgación de estas nuevas tecnologías. CompuClub es una entidad líder en desarrollo de programas de formación tecnológica y cuenta con el respaldo académico del Politécnico Gran Colombiano. Gracias por ver el video.